Átame fuerte a tu corazón, haz que resista esta desolación Abrázame fuerte, volvemos los dos, ahora o nunca amor Átame fuerte a tu corazón, hazme tan tuya como te amo yo Respiro tu nombre a pleno pulmón, ahora o nunca amor Tal vez tú y yo necesitáramos caernos para luego comenzar Probar lo amargo de un adiós para volver a sentir, para volver al mar Átame fuerte a tu corazón, haz que resista esta desolación Abrázame fuerte, volvemos los dos, ahora o nunca amor